Actualmente cuenta con un cuerpo activo de 39 voluntarios, confirmado por hombres y mujeres que están en permanente alerta para acudir a los diferentes tipos de emergencias. Para lograr este objetivo, ellos están constantemente realizando cursos de capacitación a nivel local, provincial y nacional. El móvil 1, la autobomba, histórica autobomba de Trevelin, un doy de carrocería modelo 1972, con una capacidad de 4.000 litros de agua, cumpliendo la función de la extinción de incendios estructurales, que lleva el nombre de Don Emile Jones, uno de los primeros informadores de la Asociación de Bomberos Voluntarios Trevelin. El móvil 5, automóvil, 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 pierce lance, que llegó a nuestra institución el 25 de septiembre de 2014. La unidad de comando Volkswagen Amaro con modelo 2017, que con esfuerzo de la comunidad, a través del esfuerzo de la comisión y de cada uno de los bomberos voluntarios, nuestro cuartel de bomberos de Trevelin es uno de los más equipados de la provincia. También cuenta con un equipo náutico, al mismo consta de un semirrígido de 3,5 metros con un motor de 15 HP. Ambas unidades son utilizadas por el equipo de búsqueda y rescate de nuestra institución. También móviles 4x4, la unidad móvil número 11, unidad de interfase. Su función será de llegar a lugares de difícil acceso. El móvil 14 es un camión cisterna con capacidad de 12.000 litros de agua. Esta unidad ha sido adquirida por el subsidio nacional y su valor ronda del millón.